Pocos segundos y el mundo se te acabó Al banco de tus ojos en tu rojo Esa sonrisa que ya nunca volverá Que se quedó en aquel lugar Yo creía que creía que lavaban los ángeles Que de nada me debía preocupar A todos los minutos que pasan por mí Les digo un hombre que no podía Apaga las luces sin que paga la afición Aleta roja entro en depresión Madre mía no he sentido tan tomado Como lo que siente hoy mi corazón No, no, no Es solo el plan vestido, es amor Lo iré yo No, no, no Esa noche era suerte y no me acompañó No, no Es una pesadilla, no es un sueño No, no Que vivirá conmigo hasta que viva yo Yo creía que lavaban los ángeles Que de nada me debía preocupar Pocos segundos y no se me apagó Tomando de mis ojos sin rojo Y esa sonrisa yo no sé si volverá Aún sigue en aquel lugar Yo creía que vivirla para los ángeles Que de nada me debía preocupar No, no, no Es solo el plan vestido y solo lo hice yo No, no, no Esa noche era suerte y no me acompañó No, no Es una pesadilla, no es un sueño No, no No, no Que vivirá conmigo hasta que viva yo Yo creía que vivía para los ángeles Que de nada me debía preocupar Mi amor Es solo el plan vestido y solo lo hice yo No, no No, no Esa noche era suerte y no me acompañó No, no, no No, no Es una pesadilla, no es un sueño No, no No, no Que vivirá conmigo hasta que viva yo Mi amor Que soy tu destino y solo lo hice yo No, no, no No, no No, no Esa noche era suerte y no me acompañó No, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias.